Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el mexicano Sergio Checo Pérez porque Sergio Pérez o Checo Pérez como quieran decirle ustedes está ya bastante cerca de renovar con el equipo Red Bull Racing y bueno, como sabemos el piloto mexicano oriundo de Guadalajara piensa que va a conocer su futuro durante los días siguientes y bueno, vamos a hablar un poco de aquello luego del sorprendente fichaje por descarte de Sergio Pérez o Checo Pérez como quieran decirle debido a la falta de talento en la Academia de Jóvenes Pilotos del Conjunto Austriaco el piloto mexicano oriundo de Jalisco ya se encuentra próximo a oficializar su renovación con la escudería de la bebida energética bueno, como sabemos el futuro de Checo Pérez parece estable en la Fórmula 1 pese a que su compañero Max Verstappen casi lo duplica en puntos en la primera mitad de la actual temporada 2021 Fórmula 1 y bueno y es que a pesar de los pobres resultados del mismísimo Pérez en el primer tramo de este actual año 2021 su inesperada victoria en la reciente edición del Gran Premio Azerbaiyán le puede impulsar una posible renovación que según el mismísimo piloto mexicano podría suceder para el próximo Gran Premio de Bélgica bueno, obviamente cuanto antes sabes tu futuro mejor eso es lo que dijo el mexicano pero estoy muy cómodo con mi situación en el equipo y con mi futuro eso dijo el atleta de 31 años de edad que restó alarmismo a la situación si acaso había sospechas acerca de su marcha del equipo austriaco bueno, en 11 competencias compitiendo junto con la estructura con cuartel general domicilado Milton Keynes Checo ya sumó 104 puntos para colocarse quinto en el Mundial de Pilotos por detrás de Lewis Hamilton, Max Verstappen, Valtteri Bottas y Lando Norris aún así Pérez acumula ya dos podios y una vuelta rápida y una locada victoria en Baku pese a que no sumó puntos ni en Imola ni en Silverson ni tampoco en un Garo Ring bueno bueno, esto es lo que dijo el piloto mexicano que transmitió calma en cuanto a temas contracturales se refiere y esto fue lo que él dijo no hay nada de qué preocuparse creo que en Bélgica conoceré mi futuro estoy tranquilo porque o sea, estoy tranquilo por cómo están yendo las cosas y no hay razón para buscar en otra parte con esto me despido, adiós, que me fuera, chao